Casi todo en la vida es una elección. Elijamos ser felices. A pesar de los momentos difíciles, sigamos juntos y de pie. Porque acciones diferentes dan resultados diferentes. Por eso, nos demos oportunidades en estos momentos de paz y reflexión para un bendecido 2015. ¡Feliz de fiesta! CC por Antarctica Films Argentina